¿Cómo te sientes al formar parte del mundo de Star Wars? Estamos entusiasmados. Hay muchísima presión también. Ha habido muchas cosas que nos han precedido. Y la verdad es que es un poco sobrecogedor, pero estamos ilusionados con la salida del show. ¿Y cómo ha sido interpretar al personaje? Increíble. Tenemos una lideresa que no teme nada. Y nos ha dado una espina dorsal sobre la que ir creando. Es una de las creadoras más colaborativas que conozco. Y le apasiona muchísimo Star Wars. Y nos ha ofrecido un show increíblemente novedoso. Gracias. 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 Gracias.